No cometiste el hecho, ¿y cómo te separa este sitio? ¿Tú no vas con este sitio que asignaron? ¿Cómo se separa de él? Supuestamente lo dejaste en Jumbo, se montaron en Jumbo, supuestamente y esa familia. ¿A ti se mataron, fue? Tiene cámara, en Jumbo no tiene cámara. Iván, Iván. El hombre que anda robando las redes sociales, supuestamente, como tú le disparas a este muchacho. ¿Quién graba el video, Iván, ahí en la ejecución? Iván, se enviaron... La esposa dice que habló contigo por cámara, con el esposo, y tú vayas, usted estaba al lado de él, supuestamente. ¿Qué tiene que decidirme? Iván, por lo defiendas. Tú no lo dejaste en el parque. Fui obligado a hacer eso, ya, para que ustedes estén tranquilos, ¿verdad? ¿Quién te obligó? Si supiera, lo dijera ahora mismo, ¿se supone, sí o no? ¿Cuándo tú cobraste por la ejecución, Iván? Iván, ¿quién graba el video, entonces, Iván, en la ejecución? ¿Qué lograba el video? Tú fuiste obligado, fue Iván. ¿Quién está en mollarla, Iván? Estoy diciendo que fui obligado, por gente que ni siquiera la conozco y estamos encapuchados. Fui obligado. Ya, se siente conmigo. ¿Ellos fueron contigo allá arriba? Adiós, cariño, metía con nadie. Y la comunidad lo dijo. La comunidad lo dijo. Ustedes vieron la muestra en el velorio. Si hubiera sido una persona mala, toda esa gente que asistió, que dejó de ir a su trabajo para cumplir con nosotros, para apoyarnos en ese momento, tanto los reosos que tenemos, no lo habían hecho. Que te caiga todo el peso de la ley, que yo no tengo mío. Usted vi por cámara y va a ser peda, cuando el traigo me llamo. Pague, caiga todo el peso de la ley contra él y que diga quién lo mandó. Es lo único que yo necesito. Que yo quiero saber por qué lo hizo y quién lo mandó. Esto es lo que yo pido, porque él no sabe cómo me dejó. Yo estoy destrozada. La voluntad de Dios es que va a ser la justicia. Ellos no saben el daño que hicieron, porque le hicieron algo a una persona que no se merece eso nunca en la vida, nunca. Y el dolor que yo siento en mi corazón. Bueno, nosotros quisimos recomendar que se hiciera la entrega voluntaria, los fines de que se ponga a la disposición de la justicia. Tanto el licenciado Luis Fernández como el licenciado José Díaz, pues somos las personas que lo estamos representando. Y quisimos ponerlo a la orden de la justicia, no asumiendo ninguna culpabilidad, sino para que la justicia haga su papel investigativo, la procuraduría, y entonces arroje y salga la verdad. Entendemos la situación, lamentamos profundamente, la pérdida humana siempre es lamentable, nos hacemos solidarios con la familia del fenecido, y nosotros estamos cumpliendo con un rol en la sociedad de ser abogados, defensores de un imputado que está siendo investigado. Pero reiteramos nuestro más sentido país, decirle a la familia que toda nuestra solidaridad en este momento de dificultad, de acumulación que vive la muerte de Susana Querida. Saludo aquí y la dignidad al joven que se termina de entregar. Vamos a esperar que la investigación arroje lo que tanto DICRIN como el militario público. ¿De qué se está causando por la ley joven? Bueno, se está causando de una muerte, pero vamos a esperar, vamos a esperar, señores, que el relacionador público le va a dar unas declaraciones, pero vamos a esperar que DICRIN y el Ministerio Público hagan las investigaciones. El joven se entrega, en este momento se está ejecutando la obra de un preso que se había solicitado en su contra por el hecho que se le está ejecutando, el joven a entrar en los problemas. Más adelante estaremos dando más información, porque apenas estamos encuadrando todo el lugar para más adelante accionar ante la presa. Está entrada. ¿Ellos alguna prueba contra el entoncilla? Existen. Existen.